Dicen que la vida no se acaba Que aún hay muchos peces en el mar Y si nada en contra tú ya me podré salvar ¿Y qué le digo yo a este cuerpo? Que arde por fuera y arde por dentro Vean sombras, no dejan hablar Me repiten que no volverás Dicen que se rompe el corazón Dicen que se cura con el tiempo Dicen que es un acto suicida este amor Una guerra donde pierdo yo Dicen que es mejor dejarlo así Que el conjuro de tus ojos me rendí Que camino como un ciego tras de ti ¿Y qué le digo yo a este cuerpo? Que arde por fuera y arde por dentro Vean sombras, no dejan hablar Me repiten que no volverás Dicen que se rompe el corazón Dicen que se cura con el tiempo Dicen que es un acto suicida este amor Una guerra donde pierdo yo Dicen que es un acto suicida este amor Una guerra donde pierdo yo Una guerra donde pierdo yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video